Sabundanela Mánita no en la febre, echa esteve, no fijúlil a l'ombra que apeteve. Y a l'ombra tú, te due, a comincen a saber hablar con vos, oñúlil lor a saber hablar con tú. Es sempre cúmbia a la gente siempre un entrenamiento que hace una chuchu. Vos se ven et purí en la vodacáste y más sed, y acá cercaví la vía fresca y corriente. Y te vedete, y te acostaste, y me acostaste, y acá cercaví, y acá cercaví. Mánita no en la calle, y hasta el barco. Hay más que el Pepita, y acá está en la scrap de esa barca. El chuchu, y acá está en la calle, y acá está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.